La tarde es una linda cagala, en sus valles a poco llegó. Nadie sabe de dónde ha venido, mi suave es un hombre y dónde nació. La compañía ofendiente ha venido, que la ofrece su amor y su fe. ¿Qué tarde vienes? He estado dando una vuelta por ahí. Ya, de carrera. ¿Qué dirían los de tu banco si te vieran en esos sitios en los que te metes? Supongo que lo mismo que dirían los de tu clínica si te aviesen a ti. Ya. ¿Qué tal ese chico nuevo? ¿Quién? ¿Miguel? Sí, ese que tienes ahora. No es lo que creéis, ese chico no entiende. ¿Ya lo habrás hecho entender tú? Buena eres. Tampoco entendía a Paquito cuando tú le conociste, si mira la hora. La más loca. No es lo mismo. Además, no quiero hablar de él, ¿eh? Bueno, bueno, que no te lo vamos a quitar, Jesús. Hola. Hola, Pancho. ¿Qué tal, Eduardo? Hacía mucho tiempo que no te veía por aquí. Sí, es que es algo poco. ¿Me llevas a tomar una copa a tu apartamento? No, esta noche no puedo. Al parecer está demasiado ocupado. Espérame la barra, Pancho. Te llevaré yo. Vale, no tardes. Desde luego, Eduardo, estás desconocido. Lo de ese chico me parece que... ¿Cómo has dicho que se llama Miguel, no? ¿Otra vez? Ya os he dicho que no quiero hablar de ese tema. Ay, ¿pero por qué? Porque me molesta que hagáis comentarios frívolos sobre él. Desde luego. Quedado fuerte con ese chulo. Ay. Como vuelvas a llamarlo así, te parto la cara. Pero, Eduardo. ¿Por qué? Y en la duridón, y al pedir a la hermosa... ¿Qué pasa? Hola. Jo, menuda moto, tío. Se ve que el julapa se porta, ¿eh? ¿Qué dices? Te has tardado en entrar en el rollo, pero lo has hecho con buen pie. Menudo chocho. Dejaros de coñas que me tengo que largar. Adiós. Eso. Date prisa, que como llegues tarde, se te va a cabrear el banquero. Bueno, vale ya, ¿eh? No me hacéis con cachondeos, que yo tengo muy mala leche. ¿Pero qué pasa contigo? No te mosquees. Que entre nosotros hay confianza. No me hacéis con Jesús. No me hacéis con Dios. Y ya que con Jesús. No me hacéis con muchísimas más. Buenos días.